Buenos días, hoy necesitamos un papel, cualquier papel, cualquier color y un marcador, un lápiz, una pluma, una crayola, un lápiz de color, no importa, simplemente algo para dibujar y algo para ayudarte, dibujar. Hoy vamos a dibujar, vamos a ver que vamos a dibujar, vamos a dibujar una araña, no importa como sale, si una araña pequeña, grande, no importa, eso es decisión de usted y no tiene que ser una araña perfecta, simplemente tiene que ser lo que uno pueda. Ahora, vamos a comenzar, aquí, este es mi araña, este es mi araña, yo no sé dibujar muy bien, pero por lo menos intenté y eso está bien. Bien, ahora, con los dedos, la pequeña araña subió, 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 bajo la lluvia y todo se llevó, salió el sol y todo se secó y la pequeña araña subió, subió, subió. Gracias por estar aquí conmigo, espero que se divirtieron, espero verlo muy pronto y que todo el mundo esté saludable y bien. Gracias, adiós. Gracias.